El tema solicitado, ya lo oíste, ya lo oíste señores, así que lo presentamos hoy en esta noche, el tema para todos ustedes para bailar. Vamos a hacer una pista, el tema solicitado en los vices. El tema solicitado, ya lo oíste, ya lo oíste. El tema solicitado, ya lo oíste, ya lo oíste, ya lo oíste, ya lo oíste. El tema solicitado, ya lo oíste, ya lo oíste, ya lo oíste, ya lo oíste, ya lo oíste. El tema solicitado, ya lo oíste, ya lo oíste, ya lo oíste, ya lo oíste. El tema solicitado, 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 ya lo oíste. ¡Sobre la vida! ¡Jolta! ¡Ay, eso parece! ¡Un pocho y su gran amor! ¡Marí, si la quiere mucho! ¡Paz y en noche oscura! ¡Luz que va iluminando mi camión! ¡Hasta para los niños, corazón de cristal! ¡De parte de este chocorron! ¡Sobre la vida! ¡Ay, eso sale para el amigo! ¡Sobre la vida! ¡Ay, la máquina saluda! ¡Para esta pegante, Santiago Cachayunca! ¡Ahí está el sello de la casa! ¡Ay, para ustedes! ¡Ritmo! ¡Ritmo! ¡Una rusa, capucho! ¡Un pocho y su gran amor! ¡Un pocho para los padrinos de Montuso! ¡Todo un orgullo! ¡Sobre la vida! ¡Antoni, boy! ¡Vaya que...